Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy bien. Buenas tardes y bienvenidos a esta charla informativa sobre la oposición al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Agradecer a todos los asistentes por conectaros y hacer un hueco en vuestra agenda para compartir esta sesión con nosotros. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García, trabajo en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y me gustaría también agradecer a todos los preparadores de IRCubo que nos acompañan, Elena, Amelia, Alberto, Antonio. Posteriormente, pues les presentaré como se merecen. Llevamos prácticamente una década preparando esta oposición de manera conjunta, tanto el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias como IRCubo y a juzgar por los resultados que hemos obtenido en el último proceso selectivo. Yo creo que somos la mejor opción y garantía de éxito para preparar estas oposiciones. Antes de nada, comentar una serie de aspectos organizativos sobre el webinar. Las Bocam permanecerán deshabilitadas. Los micrófonos, pues logramos que permanezcan silenciados para mejorar la calidad del audio. Y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, si os parece, al final de la sesión abriremos un turno de dudas y preguntas a modo de coloquio entre interesados y preparadores. Bien, esta es la agenda que trataremos de seguir. Es una charla informativa sobre la oposición y trataremos de dar solución y responder a dudas en cuanto al cuerpo de ingenieros industriales del Estado, funciones del cuerpo dentro de la administración, las condiciones laborales en tanto a salarios, movilidad, promoción, cómo es el proceso selectivo, acompañado de ciertas y algunas experiencias vitales opositando. Presentaremos también el curso de preparación de la oposición y finalmente, y como he dicho anteriormente, acabaremos con un turno de dudas y preguntas. Bien, aquí sí que me gustaría recalcar la titulación de acceso para acceder a este cuerpo de ingenieros industriales del Estado. Básicamente, el título es aquel que nos acredita para la profesión de ingeniero industrial. Según el plan antiguo, pues es muy sencillo, simplemente pues es el título de ingeniero industrial, pero con el plan Bolonia es un pelín más complicado. Pueden acceder todas aquellas personas que tengan un grado en ingeniería dentro de la rama industrial, más el máster habilitante en ingeniería industrial. Y esta segunda parte es la más importante, es una condición necesaria, un requisito imprescindible. No vale un máster en mecatrónica, no vale un máster, no, tiene que ser el máster habilitante en ingeniería industrial para poder presentarnos a este cuerpo. Bien, con esta diapositiva quiero brevemente mostrar el contexto y situación actual de la oposición, aunque sí es verdad que posteriormente tanto Amelia como Elena pues abordarán esta diapositiva y os lo explicarán en detalle. Pero bueno, por poneros un poco en situación, pues el coronavirus ha generado un impacto en muchas áreas, a nivel económico, a nivel empresarial, a todos los niveles, también ha impactado en las oposiciones y ha alterado totalmente el cronograma habitual y ha generado una serie de retrasos. Para entender bien esta parte, os voy a explicar brevemente qué es oferta de empleo público y qué es convocatoria. Cuando hablamos de la oferta de empleo público, nos referimos al anuncio de las plazas que se van a cubrir en un futuro y cuando nos referimos a la convocatoria en sí, nos referimos al inicio del plazo de inscripción y el momento en el que se comienza, por así decirlo, el proceso de oposición. Esta información lo digo porque actualmente hay tres ofertas de empleo público en vigor, la del 2020, la del 2021 y la del 2022. Cada una de ellas, con las plazas que veis aquí, pues 47 de grupo general para la del 2020, 70 para la del 2021 y 76 para la del 2022. ¿Qué ocurre? Que lo lógico es que para cada una de estas ofertas de empleo público, pues salga su correspondiente convocatoria. O sea, temporalmente sale la oferta de empleo público y posteriormente la convocatoria. ¿Qué ocurre? Que no ha salido ninguna de las convocatorias todavía, debido a todo este retraso que llevamos acumulado debido al coronavirus. Ha salido una nota informativa del ministerio anunciando que la idea es juntar estas tres ofertas de empleo público en una única convocatoria. Por lo tanto, estaríamos hablando de un total de 204 plazas, juntando también las del turno de discapacidad. Y sobre cuál es la previsión de esta convocatoria, pues no se sabe si va a ser justo antes del verano o después del verano. Pero sí podemos pronosticar que más o menos el primer examen será alrededor del cuarto trimestre de 2022. Es por tanto, y esta sí que es una información que me gustaría recalcar, que todos aquellos que estén interesados en preparar la oposición, pues están a tiempo de prepararlo. La verdad que es una oportunidad sin precedentes. Es un total de 204 plazas para una convocatoria, fruto de que se han juntado las tres ofertas de empleo público. Pero es una oportunidad que yo creo que cualquier persona que se esté planteando preparar esta oposición debería aprovechar. Bien, sobre la preparación de la oposición en sí, pues trataré de resumir en esta diapositiva cómo es nuestra preparación de la oposición. Con respecto a la modalidad, pues básicamente todo lo que es la preparación se centraliza a través de nuestro campus virtual. Es un campus virtual moderno y actualizado. Además, permite la interacción con los profesores y con otros opositores. Entonces, además, todas las sesiones que vamos a realizar se pueden seguir en modalidad online, en directo, pero además se graban y quedan en un propio repositorio del campus virtual para que puedan ser consultadas a posteriori. Pues sabemos que el proceso de preparación de la oposición es un proceso largo y muchas veces sí que es de interés que todo el material quede almacenado en ese centro de preparación de la oposición, que es el propio campus virtual. Además, hay opción de grupos presenciales en Madrid y Sevilla, pues dependiendo del número de alumnos interesados. También informar que es una preparación exclusiva, con grupos reducidos y límite máximo de alumnos. Pues entendemos que el éxito de preparar esta oposición requiere atención exclusiva e individual a cada casuística en particular. Sobre el precio son 350 euros al mes y la metodología que seguimos es una metodología 360, es una preparación integral de la oposición. Está claro que esta metodología depende en cada una de las cuatro fases del proceso selectivo. La idea es proporcionaros toda la documentación para preparar la oposición con garantías, temario totalmente actualizado, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, simulacros de todos los ejercicios y además tendréis un tutor personal para el seguimiento continuo de la progresión y de vuestra propia planificación. Básicamente, nuestro objetivo es dar al opositor todas las facilidades, todas las comodidades para que solo tenga que preocuparse de estudiar, que ya es suficiente reto. Bien, me gustaría ahora presentar a los verdaderos protagonistas al equipo de preparadores. La verdad que tenemos un equipo de máximas garantías, llevan prácticamente una década preparando esta oposición y voy a comenzar presentando a las fundadoras, por así decirlo. En primer lugar, a Elena García Martín, ha sido número uno de la promoción del 2011 al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y actualmente trabaja como jefa del área de la Subdirección General de Fomento de la Innovación en el Ministerio de Ciencia e Innovación. En segundo lugar, tenemos a Amelia Riestra López, es número tres de la promoción del 2011 y es jefa del área intersectorial en la Subdirección de Ordenación Normativa del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y además, a medida que ha crecido la demanda para preparar la oposición con nosotros, pues hemos incrementado el número de apoyo, hemos incorporado una red de colaboradores expertos, hemos profesionalizado la preparación de la oposición para ayudarnos, sobre todo en esa preparación de partes específicas. Contamos también, por tanto, con Pablo Bustos Rincón, sacó la oposición en el año 2016, es jefe de área de Aplicaciones Industriales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Antonio Ángel Fernández Pérez, de la promoción del 2016, vicesecretario general de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Inés de Grote Castellanos, del 2015, jefa del área de la Subdirección General de Energía Eléctrica, Joaquín Catalayoré, de la Oferta de Empleo Público del 2016, jefe de unidad en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, que pertenece al Ministerio de Defensa. Alberto González Bedia, del 2016, él es el único que es ingeniero de minas del Estado, es coordinador del área y Dirección General de Seguridad Jurídica del Ministerio de Justicia. Y, por último, Gabriel Galán González, de la Oferta de Empleo Público del 2015, Subdirector General de Gestión y Ejecución de Programas. Como veis, contamos básicamente con un equipo transversal y experto en distintas áreas de la Administración Pública. Y otro detalle importante que me gustaría sacar a colación es que los ingenieros industriales del Estado no solo trabajan en el Ministerio de Industria, como cabría de esperar, sino que pueden ejercer funciones muy diversas dentro de la Administración Pública. Vemos que muchos de estos perfiles trabajan en el Ministerio de Hacienda, también en el Gobierno Autonómico en Andalucía, como es el caso de Antonio, Confederación Hidrográfica, Ministerio de Justicia, etc. Como veis, el perfil del ingeniero industrial es un perfil muy multidisciplinar y puede apreciarse esto no solo en la empresa privada, sino también en la Administración Pública. Bien, aquí sí que me gustaría, y considero que esta es la diapositiva más importante, y es el por qué preparar la oposición con nosotros. Ahora mismo podría ponerme el sombrero comercial y daros muchos motivos, deciros que tenemos mucha experiencia, que tenemos el mejor equipo de preparadores, que la metodología es moderna, que nuestro tema es el más completo, pero, sin embargo, lo que observamos cuando nos llaman y nos preguntan acerca de la preparación de la oposición es que lo más importante son los datos que obtienes en el proceso selectivo. Y, por tanto, aquí os muestro que efectivamente los resultados nos avalan. Os muestro los resultados que obtuvimos en la última oferta de empleo público del año 2019. Y aquí lo resumo, 12 de los 39 aprobados prepararon la oposición con nosotros, es decir, un 31% de los aprobados prepararon la oposición con nosotros. Y, además, tres de las cuatro mejores calificaciones son alumnos nuestros. Como dice una famosa periodista, estos son los datos y vuestras son las conclusiones. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de estos resultados, no solo por el esfuerzo de los preparadores, sino porque también hemos contribuido y cambiado la vida a todas esas personas que han apostado por nosotros a la hora de preparar la oposición. Nada, me despido ya. Simplemente os dejo los datos de contacto, correo electrónico, si queréis trasladarnos alguna consulta o duda sobre la oposición, coías.coías.es. Aquí os dejo el número de teléfono. En redes sociales estamos en casi todas, con el nombre arroba coías y, si no, a través de la web www.coías.es podéis encontrar la preparación de la oposición y, si estáis interesados, inscribiros. Pues, por mi parte, nada más. Agradecer vuestra atención y dar paso a Elena y a Amelia para que comience su exposición. Gracias. ¿Todavía? Bueno, no escucho a nadie. Ahora, ahora me he activado yo. Vale. Sí. ¿Veis mi pantalla, no? Sí. Vale, genial. Pues empezamos. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu introducción. Y también, lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias su apoyo en esta preparación, que, como hemos dicho, llevamos acompañando opositores ya casi una década. Al final, como se van demorando a veces, las convocatorias han sido siete convocatorias contando con la que actualmente está en marcha. El propósito de este webinar es que conozcáis el cuerpo, el proceso y el método de preparación y, a lo largo de la charla, irá surgiendo dudas, os rogaríamos que, para una mayor agilidad y participación, podáis utilizar el chat y las podemos ir resolviendo a través del mismo o, incluso, se pueden ir comentando en el propio webinar o al final. Como ya nos ha presentado brevemente Carlos, voy a resumir mi trayectoria profesional. Como ya hemos dicho, soy ingeniero industrial del Estado desde el año 2011, estudié ingeniería industrial en ICAI, estuve 13 años trabajando en Repsol en diferentes departamentos, incluso en refinería. A su vez, también tengo experiencia docente como profesor ayudante en la universidad, impartición durante tres años de un máster en automatización industrial, además de la preparación de oposiciones. Bueno, con la oferta de empleo público del 2011 decidí prepararme las posoposiciones con el objeto de poder compaginar mejor la vida profesional y personal. En ese mismo año, aprobé la oposición, con dedicación y con mucho esfuerzo. Bueno, pues para la gente que tenga niños pequeños, pues animarles, porque yo lo hice estando de licencia de maternidad. Amplié unos meses con una excedencia, pero bueno, tenía dos niñas de menos de dos años, las dos. Mi primer destino en la administración fue en el área de energía, la Subdirección General de Hidrocarburos y al poco tiempo, en los dos años, me cambié a la Secretaría General de Industria. Posteriormente, a la Subdirección General del Notario de los Registros del Ministerio de Justicia, donde se estaba haciendo un esfuerzo por su digitalización y mejora de los procesos y buscaban un ingeniero para poder llevarlo a cabo. Y desde hace un año, trabajo como jefa de área en la Subdirección de Ordenación Normativa de la Dirección General de Costes de Personal del Ministerio de Hacienda y Función Pública. En 2014, en el proceso selectivo de la oferta de empleo público de 2014, fui secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo y me incorporé al equipo de preparación de oposiciones en 2015, cuando terminó dicho proceso. He tenido alguna colaboración puntual con otros cuerpos de preparación, pero sobre todo con ingenieros agrónomos. Bueno, yo soy Elena García, ella nos presentaba Carlos, ingeniería industrial de la promoción de 2011, igual que Amelia. Bueno, en mi caso, nada más terminar la carrera, que estudié en la Politécnica de Madrid, pues opté por prepararme en las oposiciones. Entonces, bueno, pues en su día no trabajaba, bebía con mis padres. Entonces, bueno, mi experiencia es totalmente diferente a la de Amelia porque al final solo me dedicaba a estudiar. Me presenté en el 2009. En ese año hubo cuatro plazas ofertadas, en comparación con las 204, pues imaginaros. Llegué hasta el final de los cuatro ejercicios, pero no obtuve plaza. Y en el 2010 no salieron. En el 2011 volvieron a salir, pues aprobé la posición, siendo la número uno en el 2011. En este año yo ya estaba trabajando, pero bueno, tenía la ventaja de ya haberme visto el temario y haberme presentado ya una vez a todos los exámenes, ¿vale? Mi primer destino fue en el área de energía, donde estuve casi seis años, concretamente en la parte de energías renovables. Desde el principio he de destacar que me dieron bastante autonomía en las tareas a realizar y también responsabilidad, gestionando incluso encomiendas de gestión con empresas públicas y equipos. Como tareas realizadas, bueno, por decir algunas, ¿no?, pues colaboración en la redacción de normativa, ¿no?, tramitación de autorizaciones administrativas de instalaciones, bueno, elaboración de informes, tanto a nivel ministerial como a nivel europeo. Y, bueno, mi última etapa en esta subdirección, pues destacar también la coordinación de la puesta en marcha de una aplicación, teniendo que asistir a reuniones y coordinar, pues, diferentes equipos de informática y de diferentes áreas. Desde el 2017 estoy en el Ministerio de Ciencia e Innovación, como comentaba Carlos, como jefa de área de la Subdirección General de Fomento de la Innovación. Mi tarea principal es la gestión de convenios con entidades públicas para dotarles de fondos de la Unión Europea a los proyectos que nos presentan, innovadores. Y, bueno, pues esto al final supone, pues, reuniones con otras administraciones públicas, en Bruselas para coordinar actuaciones con otros Estados miembros y también, como no, pues hacer mucho papeleo para tramitar los propios convenios, ¿no? En cuanto a la preparación, llevo acompañando a opositores desde que aprobé, desde el 2011, siempre eso con grupos reducidos a pequeña escala y, bueno, pues con la ayuda del colegio que nos hace las cosas, pues, más sencillas. Por mi parte, nada, como presentación, luego si tenéis alguna duda lo comentamos y dar paso a los compañeros. Antonio, si quieres empezar tú. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Yo soy Antonio Fernández. Yo aprobé la oposición de la oferta de 2016. Aprobamos en 2017, junto con Pablo y Joaquín, que hablarán ahora después. Y, bueno, en mi caso fui el más joven de la oposición. Es cierto que había estado trabajando tres añitos antes, tanto en Avengoa, que es una empresa, o era, mejor dicho, una empresa potente en Andalucía, que ya, pues, tuvo una situación donde no nos despidieron. Luego surgió otra posibilidad. Estuve en una empresa, el sector de producción de detergentes, también muy bien. Y, de casualidad, me enteré de la posibilidad de esta oposición. Yo no sabía que los ingenieros industriales, pues, tenían esta posibilidad y luego pensaba, además, que el objetivo, al final, era acabar en el ministerio en Madrid. Yo no quería Madrid. Yo soy muy de Sevilla, de Andalucía, de quedarme por aquí. Y, bueno, es una oposición que también te permite eso y cada vez son más los compañeros que también están yendo a distintas provincias. En mi caso, yo estoy en Sevilla, en la delegación del Gobierno del Estado en Andalucía. Todos, digamos, en todas las comunidades autónomas, en la capital de provincia hay delegaciones del gobierno y en la capital de la comunidad autónoma, perdón, y en cada capital de provincia hay sus delegaciones del gobierno. Ahí, en todos ellos, pues, pueden ir ingenieros industriales. Al margen de luego, otro organismo, como ahora comentará Pablo, las confederaciones hidrográficas o las administraciones autonómicas. La Junta de Andalucía sería el caso aquí, pero, bueno, la Comunidad de Madrid, la Junta de Galicia, la Generalitat, el Gobierno Vasco, son administraciones donde también hay movilidad, también, pues, pueden ir ingenieros industriales y, bueno, y también las entidades locales, ayuntamientos y todo eso. De hecho, creo que en el Ayuntamiento de Madrid, pues, precisamente ahora son muchos los ingenieros industriales que están. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el abanico de posibilidades es muy grande y lo que he visto, además, es que los ingenieros industriales del Estado están muy valorados, muy valorados en todas las administraciones y, por tanto, eso te da una facilidad de movimiento muy grande. Yo entré en el área de industria de la delegación del Gobierno, pero, bueno, por avatares de la vida, al final a raíz de estudiar la oposición, que tiene una parte jurídica, me gustó el mundo del derecho, me metí en la carrera de derecho, que me quedan ya dos exámenes para acabar la semana que viene y ya por fin terminó la carrera. Al final me ofrecieron el puesto que tengo ahora de vicesecretario general, que es un puesto más jurídico, político, ya de ingeniero es poco, pero, bueno, entras en la administración y vas moviéndote y no es una limitación. Al igual que en la empresa privada, a lo mejor entras como ingeniero y no te vas a mover del departamento de ingeniería, producción, investigación, dentro de la administración eres funcionario a uno. Entonces, te vas a mover un poco donde quieres. Y luego también lo bueno que tiene la administración es que tú decides hasta dónde te quieres implicar. Si yo hubiera querido quedarme en mi puesto de trabajo, limitarme a cubrir mi jornada, tal, 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 estupendo. Que yo me quiero implicar, quiero más responsabilidad, quiero, pues, adelante. Entonces, es cierto que va a servir para adaptar a la vida, ¿no? En función de las circunstancias personales, pues hay momentos donde vas a dar un paso adelante y otros donde te vas a quedar atrás. Por tanto, es una oportunidad muy buena. Yo ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Entonces, pues, os animo a todos a ello. Y, bueno, cedo ahora, no sé quién sería, Inés, por ejemplo, que continúe. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Buenas tardes. Yo soy Inés de Grote. Aprobé la oferta de empleo público de 2015. Antes de preparar la oposición, trabajé un par de años en consultoría y terminé espantada. Así que cogí la oposición con muchas ganas. Desde que entré, estoy en la subdirección de energía eléctrica, en el ministerio que ahora se llama para la transición ecológica y el reto demográfico. Pero, bueno, es el ministerio que lleva la temática de energía. Primero entré como jefa de servicio. Actualmente soy jefa de área de contratación y suministro, que es donde cae todo el tema, por ejemplo, de los precios de la electricidad. Así que os podéis imaginar lo divertido que está siendo, lo divertido es que están siendo estos meses. Mi labor en el ministerio personalmente me gusta mucho. Creo que es muy divertida. Estoy centrada ahora fundamentalmente en desarrollo normativo. Pero, bueno, como jefa de servicio y también algo como jefa de área, he llevado a cabo diferentes funciones relacionadas pues con tramitación administrativa, consultas, preguntas parlamentarias, las relaciones con el defensor del pueblo, he llevado temas sobre la operación del sistema, reuniones pues con Portugal, porque ya sabéis que a nivel eléctrico nos coordinamos toda la península, reuniones también con la Comisión Europea. En general he llevado a cabo diferentes funciones dinámicas y divertidas. Como bien decía Antonio, en la administración tenemos un poco la oportunidad de decidir hasta dónde queremos llegar y eso es algo que creo que debéis valorar a la hora de plantearos, estudiar esta posición. Personalmente tengo una experiencia muy positiva a nivel conciliación. Yo he tenido un bebé hace relativamente poco y eso no ha supuesto un impedimento en mi desarrollo profesional. De hecho, yo ascendí de jefa de servicio a jefa de área al poco de tener a mi hijo. Y ahora mismo, a pesar de la que está cayendo, puedo compaginar perfectamente mi trabajo en el Ministerio con lo que más quiero ahora mismo que es estar con mi niño. Y poco más. Yo personalmente os animo. Es un proceso que es duro, lógicamente, pero que merece la pena. Cada segundo que invertáis en esta posición, luego va a tener su fruto. Y poco más. Muchas gracias, Inés. Gracias. Gracias. Alberto, si quieres seguir tú. ¿Ya se me escucha? Sí. Sí. Ah, vale, como queráis. Bueno, pues yo al igual que Joaquín y Pablo, mi oferta de empleo público también salió en 2016, aprobamos en 2017 y fuimos compañeros en el curso selectivo. Yo ingresé en la Dirección General de Política Energética y Minas, donde estuve apenas un año. Y luego ya me moví al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, donde desempeño actualmente mis funciones. Previamente a plantearme el preparar las oposiciones. Yo trabajé diez años en Técnicas Reunidas y por si alguien va a preguntar si es posible compatibilizar la preparación de las oposiciones con trabajar en el sector privado, le digo que sí, porque yo lo hice. Entonces, si yo lo hice, pues lo puedo hacer cualquier otra persona. Eso, bueno, como nota. Bueno, lo que decía, que actualmente trabajo con el Ministerio de Justicia, la Dirección General de Seguridad de Jurídica y Fe Pública, donde al igual que decía, comentaba Antonio, que, bueno, pues que los ingenieros en general y los industriales en particular son bien valorados porque en todas las administraciones públicas en muchas ocasiones se busca un perfil de gestión. Y, bueno, pues los ingenieros, no todos, pero habitualmente tienen esa habilidad y esa capacidad de gestión, ¿no? Al final, todo, aunque sea una tramitación normativa, se puede asimilar a un proyecto en el que hay que gestionar y coordinar y hacer una planificación tanto de fechas como lo que se necesita. No hay que ser especialista en cada una de las materias, pero sí tener esa capacidad de gestionar a las distintas personas y áreas e incluso otros ministerios que están implicados en el desarrollo de una norma. Yo, en mi caso en concreto, al ser el coordinador de área, hago una labor bastante transversal de la unidad en la que trabajo, en la que tengo que supervisar desde los convenios que se establecen desde la Dirección General hasta toda la parte de la contratación, como pueden ser las encomidas de gestión o contratos menores o cualquier otra modalidad de contratación que sea. Luego también hay que coordinar toda la parte de presupuestos generales del Estado para que se implanten los presupuestos de la Dirección General dentro de los del Ministerio y, por supuesto, luego dentro del Global de Hacienda. En el área en el que yo estoy se lleva también bastante todo el tema de la lucha de blanqueo contra capitales, de blanqueo de capitales y, sobre todo, y lo más importante es que se coordina toda la tramitación normativa, toda la tramitación normativa propia del Ministerio como la del resto de ministerios, ya que no en el 100% de los casos, pero la mayor parte de los casos tiene que pasar por el Ministerio de Justicia para que informe favorable, desfavorablemente o introduzca las observaciones que estime oportunas. Al igual que Antonio, yo también estoy estudiando el grado en Derecho, entonces, bueno, aunque tengo una parte un poco más jurídica, luego está toda la otra parte de gestión donde encaja perfectamente el perfil de ingeniero, ¿no? Por eso estamos bastante repartidos por toda la Administración y hay bastantes posibilidades de siempre encontrar algún ministerio o algún área dentro de algún ministerio que pueda encajar con el perfil que cada uno busque. Por lo tanto, en ese aspecto no es que se vaya a estar encasillado en una parte en concreta, en un ministerio en concreto. Y, bueno, un poco esto y luego ya, si tienen alguna duda más, pues nos pueden preguntar. Gracias, Alberto. Pablo, ¿continúas? Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Bustos. Como os han comentado anteriormente, trabajo para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al igual que Inés. Yo aprobé en la misma convocatoria que mis compañeros Antonio y Joaquín y también Alberto, aunque fuera de Minas, pero estuvimos juntos en el curso selectivo. Y anteriormente a plantearme hacer las oposiciones, pues bueno, hice un poco de todo, algunas cosas relacionadas con la ingeniería. Me moví por Alemania, por Marta, también trabajé en la docencia, tanto a nivel particular como en un instituto, hasta que decidí, bueno, un poco estabilizarme y me enteré de esta posición. Decidí sacármela y, bueno, creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida realmente. Yo también soy del sur, como Antonio. Yo siempre pensé en volver en algún momento aquí, aunque la verdad es que yo no tenía tanta prisa. Yo sabía que iba a ir a Madrid, que iba hasta un tiempo y decía, bueno, ya bajaré, ¿no? Al final, por circunstancias de la vida, tuve menos prisa de lo que yo pensaba y llevo desde noviembre aquí en Sevilla trabajando. Comencé mi carrera de administración en el Centro de Sistemas y Tecnología de Información y la Comunicación del Ministerio de Defensa. Allí llevaba sobre todo temas relacionados con infraestructuras de Centro de Proceso de Datos, pero, bueno, salió un concurso y decidí moverme a la Dirección General de Armamento y Material, a la misma subdirección que Joaquín está actualmente. Pero, bueno, por lo que comento, a mí me gustaba la plaza que tenía allí, llevaba temas de propiedad industrial e intelectual sobre todo y algo de coordinación entre las diferentes áreas de la subdirección, pero, por circunstancias de la vida, quería bajar a Sevilla y me surgió esta plaza, esta oportunidad para venir a la Confederación. ¿De qué me encargo yo en la Confederación Hidrográfica? Pues, básicamente, de todo lo relacionado con la electricidad. Allí en la Confederación Hidrográfica, sobre todo, hay ingenieros de caminos y que son los que llevan el tema de las presas, los embalses, los canales y todo el tema de líneas de alta tensión, centrales hidroeléctricas, tanto propias como concesiones que tenemos. Pues, bueno, nosotros, en el caso de las propias, llevamos el mantenimiento y la explotación, ya sea normalmente a través de pliegos, siendo director de los trabajos de ciertos pliegos. Y, en cuanto a las centrales concesionadas a las empresas, pues, nos encargamos del cálculo de… O sea, más bien del control de lo que deben de pagar estas empresas al Estado al ser una concesión, en diferentes contextos. Y, por otro lado, también, pues, llevamos un poco el tema de optimización energética de instalaciones. Ahora mismo estamos realizando bastantes pliegos con los fondos de resiliencia europeos. Y, nada, en general, es a lo que me dedico. Como ya han dicho con compañeros, para mí creo que esta es muy buena opción, sobre todo si buscáis estabilidad. Tenéis muchas posibilidades también de moveros en medio plazo. Si la plaza no os gustara tanto como desearíais. Tenéis muchas opciones. He estado muy bien considerado en todas las entrevistas que hice, porque cuando me quise venir a Sevilla hice dos o tres entrevistas. Y en todas se nos consideran muy bien los ingenieros de la industria del Estado. Así que, bueno, tenéis posibilidades también de los que tenéis pensado moveros de Madrid en el futuro. Y nada, nada más por mi parte. Gracias. Gracias, Pablo. Gaby, cuando quieras. Gaby, no te oímos de momento. No te oímos. Parece que es que estás muy lejos, porque sí que está el micrófono. No, pero como estás conectado en dos sitios. Joaquín, si quieres, empieza tú y ahora que siga Gaby, ¿vale? Claro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Catará y, bueno, soy, como ya se ha dicho, de la oferta de empleo público de 2016, que aprobamos en 2017. Y pasamos a aquel ya mítico curso selectivo con Antonio, con Alberto y con Pablo. Yo, en mi caso, venía de la empresa privada. Yo, durante un tiempo, fui consultor de proyectos de I+.D. Y en un momento dado, pues decidí montar una empresa junto con unos compañeros. Y, bueno, pues fruto de las cosas que tiene la actividad empresarial, pues en un momento dado pensé que ya lo había tenido bastante bien de inestabilidad y pensé que una manera de dar un cambio en mi vida, pues era preparar la oposición. Yo, en mi caso, preparar la oposición, estando trabajando, con lo cual quiero reiterar el mensaje de que, en el caso de que alguno esté trabajando, es posible perfectamente compaginar ambas actividades. Y, bueno, en mi caso, yo, cuando tomé el destino, mi intención era haber ido a Valencia. Pero la verdad es que surgió otra oportunidad, entré en el Ministerio de Defensa y aquí continúo y con perspectiva de quedarme en Madrid, pues durante un tiempo bastante largo. En el Ministerio de Defensa entré en la Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, junto con Pablo, que vino después. Y que es el, digamos, el órgano encargado de la planificación del material que tienen las plantas humanas en largo plazo. Aquí he llevado contratos de todo tipo, siempre relacionados con el más bien. Empecé con contratos de mantenimiento predictivo para motores, luego fui más profundizando en temas de análisis de imágenes, en inteligencia artificial, y actualmente pues soy el coordinador de todos los contratos de desarrollo de tecnologías robóticas, tanto aéreas, terrestres como navales. Y eso pues implica tanto coordinación de equipos de vuelo en territorio nacional, de espacio aéreo, de tramitación de vuelos y demás. Por otro lado, la contratación administrativa que llevan los expedientes asociados a este tipo de proyectos. Y por otro lado, pues también la representación de España en foros internacionales y en proyectos internacionales. Yo tengo que decir que, bueno, son cuatro años y medio que ha pasado volando y como ya se ha dicho, pues creo que haberme preparado la oposición ha sido una de las mejores decisiones que he tomado mi vida. Y, bueno, la verdad es que yo os animo a todos a que, si estáis aquí, pues penséis que esto es algo que puede potenciar vuestra carrera profesional sea lo que sea lo que estáis haciendo, ya que la administración es tan diversa que va a permitir que cualquiera, sea cual sea su perfil, pueda multiplicar sus posibilidades y sacar el máximo de su carrera profesional. Creo que eso es algo que todo el mundo tiene que tener en mente, tanto si se está empezando como si es alguien que está buscando un reenfoque de su carrera. Y, vamos, creo que un cuerpo tan adversal como el nuestro, pues es una suerte y, sinceramente, pues viendo la cantidad de plazas que hay ahora mismo, yo creo que pocas ocasiones vais a tener como la actual de poder entrar en el cuerpo en un gran momento. Así que nada, a vuestra disposición para lo que queráis. Gracias, Joaquín. ¿Gaby? Ahora, ahora me oís, ¿no? Sí, vale. Sí. ¿Qué tal? Buenas, yo soy Gabriel Galán. Me preparé junto con Inés en el 2015, la oferta de empleo público del 2015. He trabajado todo este tiempo en la Secretaría General de Industria. He pasado por dos subdirecciones, por la subdirección de gestión y ejecución. Inicié mi carrera ahí como jefe de servicio. Luego pasé a la unidad de apoyo como jefe de área, en la que se gestionan cosas muy diversas, principalmente temas presupuestarios, contrataciones, convenios con comunidades autónomas. Y, bueno, después de hace algo más de seis meses, pues me he nombrado subdirector general de gestión y ejecución de programas, que era la subdirección en la que llegué. Esta subdirección se dedica principalmente a la gestión de los programas de financiación de la Secretaría General de Industria. Los principales programas que desarrollamos aquí son el antiguo programa de reindustrialización, que se hará reconvertido en el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. De este fondo va asociado que yo sea el presidente del fondo, que gestiona ahora mismo 1.200 millones de euros, en el cual el gestor del fondo es CEPIDES. Y luego programas internos que desarrollamos, principalmente ahora con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Tenemos una, para este, el año pasado y este año, tenemos una dotación de 2.600 millones de euros en los diferentes programas asociados a esta subdirección. Gran parte de estos recursos los va a absorber el PERTE del vehículo eléctrico. Actualmente se cerró la convocatoria hace poco y actualmente estamos en el proceso de evaluación de todos los proyectos que se han presentado. La subdirección la componen 30 funcionarios y está asistida por, ahora mismo, para los trabajos que desarrollamos, en torno a un equipo de 40 personas que desarrollan su trabajo en el marco de una encomienda con Traxatec. Además se incorporan, la última promoción, se incorporan 17 nuevos ingenieros del Estado que van a trabajar en la Dirección General de Industria, inicialmente una especie de pool, para sobre todo resolver todos los programas, ya no solamente el PERTE del vehículo eléctrico, sino los otros programas que se desarrollan en la dirección, como son el PERTE del Naval, el PERTE de descarbonización y otros de los programas, principalmente el mecanismo de recuperación. Ha sido seis años, muy, muy rápidos, se pasan volando. Yo empecé, yo me preparé esta posición cumplidos los 40, con tres niños y, bueno, pues efectivamente, como han venido diciendo el resto de compañeros, es una muy buena decisión, te permite compatibilizar, a pesar de que tengamos una carga de trabajo elevada, te permite compatibilizar la vida familiar y es muy gratificante y muy satisfactoria. El campo de actuación, como veis, es muy, muy amplio y diverso, como las carreras que hemos venido desarrollando, pues todos nosotros, ¿no? Y yo creo que poco más, por mi parte. Muchas gracias, Gaby. Y, bueno, pues con esta presentación de todos los preparadores, aunque tenemos otros colaboradores externos, aparte de nosotros, pues queríamos, bueno, pues mostraros las diferentes opciones que hay dentro de la administración, como veis, muy variado, y también las diferentes circunstancias en las que cada uno de nosotros ha aprobado la oposición, ¿no? Trabajando, sin trabajar, con niños, sin niños, recién licenciado o con una experiencia más grande, ¿vale? O sea, que al final el cuerpo que todos tienen cabida, ¿vale? Bueno, empezamos, comenzamos ya un poco con presentando el cuerpo. Amelia, cuando quieras. Bueno, pues el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado pertenece a la escala 1 de funcionarios, que es la escala más alta que hay en la administración. Está actualmente adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su actividad se desarrolla en el nivel directivo y predirectivo en los distintos órganos centrales y territoriales de los ministerios y de los organismos públicos de la Administración General del Estado. Somos un colectivo, como hemos visto, especialmente capacitado para llevar a cabo con éxito la gestión pública a un alto nivel. Las actividades que se pueden llevar a cabo dentro del cuerpo son cada vez más variadas, ya que nos demandan cada vez más departamentos ministeriales y ya os estáis viendo que cada uno de nosotros está en un ministerio distinto. Tradicionalmente, el cuerpo se ha centrado principalmente en las áreas de industria y energía, desarrollando tareas de gestión de ayudas, de regulación sectorial pura, gestión de instalaciones con incentivos, coordinación de subvenciones, préstamos y además siempre hemos estado presentes en las áreas funcionales de industria y energía, tramitando autorizaciones y puestas en servicio de infraestructuras, competencias de la Administración General del Estado, seguimiento de expediente de ayudas. Y, por otro lado, también en la representación permanente de España ante la Unión Europea o en otros organismos internacionales. Esta es una opción interesante para todos aquellos que tengan inquietud internacional, de desarrollar su carrera a nivel internacional. Entonces, como hemos visto también, cada vez nuestro cuerpo se está convirtiendo en un cuerpo multidisciplinar y ya no tan centrado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y en el Ministerio de Transición Ecológica, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Muestra de ellos o los destinos ofertados en las últimas convocatorias y en particular en la última, bueno, como ha comentado también Gaby, 17 plazas para el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, otras 17 plazas para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Como ves, son los destinos mayoritarios, pero también hay otros destinos en ministerios o en organismos que no son tan habituales. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, una plaza de jefe de servicio en la Agencia Española de Medicadento y Productos Sanitarios, el Ministerio de Defensa, que también viene siendo habitual, una plaza de jefe de servicio técnico en el CESTIC, creo que se llama, el Centro de Investigación, una plaza del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de técnico superior en oficialía mayor, y otra plaza en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Y, por último, una plaza en la CNMS, en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de técnico superior en la subdirección de energía eléctrica. Con lo cual, cada vez es más viable desplegar nuestros conocimientos en otras áreas y departamentos de la Administración. Este último año, como he comentado a algunos por el chat, no ha habido oferta de destinos en la Administración Periférica fuera de Madrid, pero habitualmente un par de plazas suelen ir a las áreas de industria de energía de las delegaciones o subdelegaciones del Gobierno, no de las comunidades autónomas, sino de… O sea, es una oposición del Estado, ¿vale? Bueno, por otro lado, como también hemos comentado anteriormente, no debemos olvidar la opción de tener una experiencia internacional. Los empleados públicos de las administraciones de los Estados miembros de la Unión Europea pueden ampliar su experiencia profesional realizando estancias de carácter temporal en las administraciones de distintas instituciones, organismos y agencias europeos. Estas estancias se embarcan en tres programas diferentes, que son los expertos nacionales destacados, expertos nacionales para el desarrollo profesional y Erasmus para la Administración Pública. Por ejemplo, comentar algunos casos específicos, pues tenemos un compañero de ingeniero industrial que está representando a España ante la ACDE. Y también hay un consejero de la representación permanente de la Unión Europea, que es compañero nuestro del Cuerpo de Ingenieros Industriales. Bueno, y además, por otro lado, también debemos hablar de las oportunidades de carrera y formación que presenta la Administración en forma de cursos nacionales, la beca Fulbright, promociones. Aquí tenéis, bueno, las distintas opciones en la presentación, que luego se puede poner incluso en el link de YouTube del vídeo, con el vínculo a las expertos nacionales destacados y la beca Fulbright que se oferta por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Vale, en cuanto a... Bueno, uno cuando va a una entrevista de trabajo, siempre quiere saber información de horarios, de sueldo, otros beneficios sociales, vacaciones. Entonces, nos parece interesante comentaros también esta información, pues para que cuando uno tome la decisión, que la tome con toda la información. Los horarios, bueno, pues lo que hablábamos, bastante opción de conciliar vida personal con vida profesional. Depende de la dedicación y el puesto. Normalmente los puestos ofertados suelen ser niveles 26, que tienen al entrar 37 horas y media a la semana, con una o dos tardes. Bueno, las tardes suelen ir ligadas, vinculadas a la productividad. Si se tiene productividad en general, se suelen hacer tardes. Y luego, con niveles 28 o superiores, hay algunos puestos que tienen 40 horas a la semana. ¿Vale? En cuanto a otros beneficios sociales, depende fundamentalmente del ministerio en el que se esté adscrito, ¿no? Pues suele haber ayudas sociales de guarderías, de comida, transporte, colegios, comedores y demás. Sí que depende, eso, del ministerio en el que se esté en cada momento. Y como otro beneficio social, pues tenemos una cobertura sanitaria con MUFACE, con la mutualidad y podemos elegir sanidad pública o sanidad privada. ¿Vale? Las vacaciones, tenemos 22 días laborables al año y luego tenemos los conocidos como moscosos, que suelen variar de 5 a 8 moscosos al año en función de cuando van cayendo las fiestas, pues Navidad, Año Nuevo y demás. En cuanto al sueldo, los niveles 26 entran con unos 39.000 euros brutos anuales, los niveles 28 unos 45.000, esto, eso sí, depende de las productividades también, y un nivel 30, para que os hagáis una idea, con unos 12 años de experiencia, pues aproximadamente podría cobrar unos 64.000 euros brutos anuales sin productividad. Esto es en la administración del Estado. Luego es cierto que en otras administraciones, pues en ayuntamientos o comunidades autónomas o las confederaciones y demás, pues hay otros salarios, eso ya depende de cada administración. ¿Vale? Vale, aquí en esta diapositiva quería mostraros, bueno, pues para que lo vierais más en detalle, las retribuciones del funcionario está dividido en retribuciones básicas y retribuciones complementarias, ¿no? Está todo reglado, ¿vale? O sea, un nivel, un grupo A1 tiene un sueldo mensual, que es de, como veis aquí marcado en amarillo, de 1.268,68 euros, y en los trilleros 47,67 euros más, las pagas extras y demás, y luego tiene dos retribuciones complementarias, los complementos específicos y los complementos de destino. Hemos marcado aquí, pues al entrar, ¿no?, un nivel 26, los 10.917,62 al año, y luego, bueno, los complementos específicos que dependen de cada puesto, pues unos 12.000 euros. ¿Vale? Sí, estas son las plazas que se ofertaron para los compañeros que entraron en el año 2010, de la oferta de empleo público del 2019, son los dos complementos específicos que tenían las plazas, 12.000 y algo, y 11.000 y pico, son los que están amargados en amarillo. Bueno, respecto al proceso selectivo, se compone de cuatro ejercicios que iremos desglosando a continuación. Vamos a comentar cómo ha sido tradicionalmente el proceso selectivo. Es verdad que ahora mismo hay una, bueno, función pública quiere ir agilizando los plazos y a la larga puede ser que cambien, pero ahora mismo, y esta siguiente convocatoria, será como vamos a decir a continuación. El primer ejercicio es un ejercicio escrito de cuatro horas y media de duración. En él se escriben tres temas, bueno, se desarrollan tres temas, dos del grupo uno, elegir entre cuatro temas obtenidos al azar, y uno del grupo dos, elegir entre dos temas al azar. Se suele escribir un sábado o un domingo, y se lee, el año pasado fue un domingo, y se lee ante el tribunal otro día, sin que, no hay opción para hacer preguntas, únicamente se lee lo que está escrito, tal cual está escrito, y sin preguntas. Se puntúa cada uno de los tres temas sobre diez puntos, y se hace la media de los mismos. Se aprueba con quince puntos, y con veintiuno, se guardaría la nota para la siguiente convocatoria, siempre que el temario permaneciera igual, cosa que en los últimos años no ha ido pasando. El año pasado, creo que sí que se mantuvieron las notas. Los temas del grupo uno, son treinta temas, que versan sobre la estructura industrial y energética española, y los temas del grupo dos, son temas sobre la realización del Estado, derecho administrativo, y Unión Europea. El ejercicio segundo, está destinado a acreditar el conocimiento, escrito y oral, del idioma inglés de los opositores, y tradicionalmente, ha costado de una parte obligatoria, y una parte optativa. En la parte obligatoria, se trata de hacer un resumen escrito, de un texto leído en inglés, y una traducción del español al inglés, todo ello en dos horas. Al igual que en el primer examen, se realiza un día, pues tradicionalmente ha sido en tres semanas, pero el año pasado fue un fin de semana, y se va citando a cada uno de los opositores posteriormente, para que hagan su lectura ante el tribunal, y aquí sí que se mantiene un pequeño diálogo con el opositor sobre ese tema. Se puntúa de 0 a 10, y con más de siete notas, siempre que se mantenga la estructura del examen, se guardaría la nota. En cuanto a la parte voluntaria, sirve para subir nota a todos los opositores o aspirantes que conozcan los idiomas francés o alemán. Se les cita para que mantengan una conversación con el tribunal, y se puntúan de 0 a 5 puntos. Como hemos comentado, hay un objetivo actual en la administración, orientado a la agilidad de los procesos selectivos. Por ese motivo, cuerpos semejantes al nuestro, se está ofreciendo la posibilidad de sustituir el examen, por la presentación de un título acreditativo del nivel. Es de esperar que se establezcan dos modalidades excluyentes de evaluación, una presencial y otra sustitutiva del anterior presencial, mediante la cual los candidatos pueden acreditar sus conocimientos de inglés presentando algún título recogido en la convocatoria, y en las condiciones igualmente establecidas en la convocatoria. Por ejemplo, puntuaciones para si el título acredita B2, o se acredita C1, o se acredita C2. Entonces, por ejemplo, los posibles títulos pueden ser de la Escuela Oficial de Idiomas, Aptis for Skills, Certificación del British Council, Certificados de Cambridge University, Education Testing Services, que es el TOEFL, entre otros. Entonces, bueno, aquí también en la presentación incluimos un ejemplo de convocatoria con restricción de titulación y sustitución de examen presencial. En cuanto al tercer ejercicio, ¿sí, Amelie? Sí, sí. En cuanto al tercer ejercicio, bueno, pues es el ejercicio oral, dura alrededor de una hora y media, como podéis ver aquí. se cuenta con 20 minutos para hacer un esquema de los temas que han salido, de lo que se va a hablar. Después de esos 20 minutos de esquema, se exponen los tres temas durante una hora, que normalmente son 20 minutos por cada uno de los temas, y posteriormente, el tribunal puede hacer preguntas al opositor. Hay veces que pregunta, bueno, pues cuestiones sobre alguno de los temas, y se ha visto que alguna de las partes ha quedado más coja, y otras veces, pues para ampliar información y subir la nota, ¿vale? Los tres temas a exponer se eligen entre 30 temas de cada uno de los grupos, 3, 4 y 5, un tema de cada uno de ellos. Del grupo 3, es teoría económica, economía internacional y política económica. El grupo 4, versa sobre la economía de la empresa y del sector público y principios de gestión. Y el grupo 5, sobre la política y legislación de tecnología, industria y energía. Por lo que, bueno, así como en el primer examen puedes, mediante, jugando con la probabilidad, pues puedes dejarte algún tema sin estudiar, en este caso, es imprescindible estudiarse los 90 temas para ir con garantías al examen. Y además, por nuestra experiencia en todos estos años, es que, al final, todas aquellas personas que van al examen sin estudiarse alguno de los temas, siempre les toca alguno que no se sabe. Entonces, bueno, hay que ir con todos los temas. ¿Vale? Respecto, una de las preguntas del chat, aprovecho para contestar, que comentaban que si el primer examen podía variar, es que, como comentaba Amelia, bueno, la administración tiene prisa, por así decirlo, de incluir el mayor número de opositores cuanto antes. Nosotros lo que trasladamos aquí es un poco lo que estamos viendo en otras oposiciones, lo que decía Amelia, que en otros cuerpos, el único del grupo A, el único cambio A1, que el único cambio que está habiendo, es en el examen de inglés. Que en un futuro, en medio plazo, se cambie también la estructura del primer examen o del tercero, pues ya se irá viendo. ¿Vale? Pero ahora mismo, con la información que contamos, creemos que el primer examen va a seguir como hasta ahora, porque lo que se está haciendo en otras oposiciones, el segundo examen se va a dar a esa opción del inglés y luego el oral va a seguir como hasta ahora y, bueno, comentaros también el cuarto ejercicio. Es un ejercicio práctico, es el último examen, está informatizado desde hace unos años y, nada, bueno, pues aquí comentar un poco los ejercicios habituales, pues análisis de estados financieros, cuentas de presupuestos y gastos de una empresa, modelización matemáticas de casos reales, ¿no? de regulación sectorial y análisis también de normativa europea nacional. En los últimos años, al final, de lo que consiste en este tipo de ejercicios es de dar una gran cantidad de información al opositor, de normativa o de información en cuanto a modelizaciones matemáticas y regulación y que el opositor se enfrente a toda esta información en poco tiempo y que sea capaz de responder a una serie de preguntas. La característica fundamental de este último ejercicio es que se corrige de manera directa por el tribunal y de manera anónima, no así el resto de ejercicios y se puntúa de 0 a 10 y se aprueba con un 5, ¿vale? Bueno, en la web del MinCotour podéis encontrar las memorias del proceso selectivo que os aconsejamos que echéis un ojo para poder, porque al final es un resumen de todo el proceso y está bien tenerlo en cuenta. La suma de estos cuatro ejercicios que os comentábamos da la calificación global que determina el orden de la posición y la prioridad a la hora de elegir plazas tras el curso selectivo. El curso selectivo se exige ir, es una asistencia obligatoria, pero se califica como apto y no apto, no se conocen casos de no apto, todo el mundo lo aprueba y no se tiene en cuenta lo que se saque ahí para luego elegir los puestos. Entonces, bueno, un poco volver a hacer hincapié a lo que venimos diciendo durante toda la presentación, por ejemplo, en el 2009, cuando os comentaba yo que me presenté la primera vez, había cuatro plazas, 2011, 7, 2014, 8 y ahora estamos hablando de 204 plazas. Entonces, la estrategia a seguir no debe ser la misma. Con 4, 7 y 8 plazas, pues al final te puedes quedar fuera por décimas como me pasó a mí en el 2009 y en la actualidad al final competís más con vosotros mismos, ¿no? No regalan nada, se quedan plazas vacantes todos los años, hay que ir a por todas, pero, bueno, no tienes que estar pendiente de, ay, pues me presento al idioma voluntario para rascar 0,5 porque por 0,5 no te vas a quedar fuera, ¿vale? que es un poco también lo que os queríamos transmitir. Amelia. Vale, sí, en cuanto al proceso selectivo y cuántas sebas están autorizadas, también lo ha consultado una persona, bueno, pues porque se estaban acumulando las plazas. En 2020, como ya ha comentado también al principio Carlos, se autorizaron 40 plazas de turno libre y tres plazas del turno de discapacidad. En 2021, se autorizaron 70 plazas de turno libre y cuatro de discapacidad y la reciente oferta de empleo público del 2022 autorizó 76 de turno libre y otras cuatro por el turno de discapacidad. Tradicionalmente, en nuestro cuerpo, en el cuerpo de ingenieros industriales nos han ido acumulando las ofertas de años anteriores, no convocadas, como el que sí que han hecho en otros cuerpos de la administración. Sin embargo, si nos detenemos en el Real Decreto 407-2022 del 24 de mayo por el que se aprueba a la oferta de empleo público del año 2022, establece en su disposición adicional quinta lo que tenéis aquí puesta la presentación, la acumulación de plazas en convocatorias únicas. Establece que los departamentos ministeriales que a la entrada en vigor del presente Real Decreto no hubieran convocado las plazas correspondientes a ofertas de empleo público de 2020-2021, que sería nuestro caso, deberán acumular dichas plazas a la convocatoria de la oferta de empleo público de 2022. Los procesos selectivos previstos en el presente Real Decreto deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2022. Con lo cual, en nuestro caso no se convocaron las plazas 2020-2021, se acumulan todas y además la fecha límite para la convocatoria sería el 31 de diciembre de 2022. De ahí surgen las 193 plazas en turno libre y 11 plazas en turno de discapacidad. Respecto al calendario, que también ha habido algunas personas que estaban consultándolo. Todo parecía indicar que la convocatoria de la oferta de empleo público del 2020 se publicaría en enero una vez finalizado el proceso selectivo del 2019. Sin embargo, por circunstancias coyunturales ajenas a Minkotur, como ha comentado Carlos, pues coronavirus y determinadas... También ha habido... una circunstancia muy importante este año que ha sido la reducción de la temporalidad en el sector público. Entonces, Función Pública ha estado muy ocupada o con mucho lío en todas las convocatorias de interinos y de eventuales que se han ido haciendo durante todo este año. De tal manera que... De tal manera que al final se ha ido devorando muchos procesos selectivos y el nuestro ha sido uno de ellos. Previsiblemente, bueno, pues estimamos ahora que, bueno, ya lo hemos comentado que se decía que se iba a publicar en marzo, en marzo no se pudo convocar y, pues, circunstancias ajenas a Minkotur, según nos han informado en el propio Ministerio y previsiblemente nuestra estimación es que se convocase antes del mes de julio. Ya nos queda, pues, ocho días. Y, siendo el primer examen en el mes de octubre, como veis aquí, será el primer examen en el mes de octubre. Esto quiere decir que habría mucho tiempo para empezar a prepararse a la oposición invirtiendo el verano en ello. Bueno, los siguientes exámenes vendrían condicionados por el número de personas que se presentarán a la oposición, pero estimamos que, pues, un par de meses para las dudas del primer examen. se acorta fundamentalmente en la realización del segundo con la acreditación del nivel con títulos y, posteriormente, en febrero del tercer examen y, a mediados de mayo, terminaría el último. Ponemos aquí, pues, una parte sombreada de preparación del cuarto examen que es al principio de la preparación del tercero porque sabéis que, al final, para las, bueno, como se van citando los opositores es por una letra que se sortea al azar de forma anual y, pues, nuevamente, el tiempo que hay entre el último examen, bueno, entre que terminan las personas el tercer examen y que tienen que presentarse al cuarto es muy breve y, entonces, obligamos a algunos alumnos que están al final a que empiecen a prepararse el cuarto en las etapas iniciales de la preparación del tercero. Esto sería un posible calendario o un posible escenario si se publicase, pues, en ocho días la convocatoria. Si no se publicase en ocho días la convocatoria, pues, entonces, ya tendríamos que desplazarlo todo un mes y medio. Generalmente, el mes de agosto está declarado inhábil a efectos de oposiciones, de tal manera que ya no se podría publicar la convocatoria en agosto, sino que tendría que ser a principios de septiembre y todo se retrasaría, pues, un mes y medio o dos meses, ¿vale? Entonces, el primer examen en lugar de ser a principios de octubre, pues, sería a mediados de noviembre y el último examen, pues, en lugar de ser a mediados de mayo, estaríamos hablando de julio. Lo que sí que creemos que va a pasar es que se va a acelerar el proceso selectivo. Tradicionalmente, se tardaba nueve o diez meses en terminar todo el proceso selectivo y ahora lo hemos estimado en torno a 7,5 meses. Bueno, como estoy viendo el chat que también está diciendo Antonio, esto es una estimación nuestra, no tenemos ninguna certeza de que van a ser así los plazos y es un escenario que nos estamos colocando, pero es un escenario pues, al final, firme, ¿no? O sea, quiero decir, no firme, sino que es, vamos a ver, como pronto serían así, no sería el examen antes del 1 de octubre y en el caso de que se publique la convocatoria no se publique en diez días, pues no podría ser antes de noviembre porque tradicionalmente entre la fecha de publicación de la convocatoria y el primer examen suele ser un par de meses o ocho o nueve semanas. Claro, al final, bueno, lo que venimos comentando también todo el tiempo, están siendo años pues raros, ¿no? En todos los ámbitos y en eso también. Entonces, seguramente 2020-2021 iban a unir las convocatorias, Fundión Pública ya avisó en un documento público que en marzo salía la convocatoria, de repente, por lo que sea, ¿no? Algún informe por alguna de las partes se paraliza o por trabajos externos al proceso y sale la oferta de empleo público de 2022 y dicen que tienen que volver a esa Junta y al final todas estas pequeñas cosas requieren siempre tramitación, ¿no? El papeleo del que hablaba yo al principio y eso hace que al final se retrasen pues los plazos y la convocatoria. ¿Cuál es nuestra previsión? Es que salga, o sea, el Ministerio sabemos que tiene interés en incluir el mayor número de ingenieros posibles en el corto plazo. Entonces, ¿cuál es nuestra previsión? Pues que salga ahora ya y en ese caso lo que comentaba Amelia el primer examen sería a principios de octubre o que como muy tarde por esas circunstancias de que se junten las dos ofertas de empleo público o que tengan que esperar algún informe de función pública o que esté paralizado en algún sitio que sea en septiembre. La convocatoria. Y entonces se retrasaría todo como comentaba Amelia un mes y medio. Independientemente de un caso o el otro lo que os queremos transmitir es que estáis a tiempo de prepararos en ambas circunstancias. Entonces, que os animamos a que os apuntéis si lo tenéis claro pues desde ya para empezar con el primer ejercicio. ¿Vale? Bueno, centrándonos ahora un poco en el método que utilizamos empezaremos por el equipo de preparadores que somos, como hemos visto, somos funcionarios en activos y estamos dedicados en exclusiva a estas oposiciones las personas que nos hemos presentado en un principio. Bueno, estamos dedicados en exclusiva a estas oposiciones y a nuestro trabajo habitual. No obstante, como también hemos comentado, contamos con una red de preparadores más amplia con la que tenemos colaboraciones puntuales como ingenieros agrónomos, ingenieros industriales de la Comunidad de Madrid, ingenieros de telecomunicaciones o el cuerpo de técnicos superiores de la Administración Civil del Estado. Tenemos diversa información específica que además nos ayuda en la elaboración de nuestros temas y en la preparación porque hay que tener en cuenta que el tribunal no solo está compuesto por personas de, o sea, por ingenieros industriales sino que está compuesto por funcionarios de diversos cuerpos y también tendemos a buscar un equipo multidisciplinar igual que es el del tribunal. Así que buscamos también gente de otros cuerpos que puedan escuchar los temas o que puedan leer los temas, que los valoren y a su vez también a los propios opositores. Bueno, somos un equipo de preparadores con ganas de trabajar para el opositor, tenemos experiencia varios en docencia universitaria debido a que los preparadores nos encontramos difratidos por distintos ministerios y distintas ubicaciones geográficas, tenemos además acceso a los desarrollos normativos que se están llevando a cabo, como comentaba también en un principio, bueno, al principio de la presentación Alberto, pues al final la justicia va a muchos, en la parte de Hacienda también nos llegan muchos desarrollos normativos, la autorización previa de Hacienda, entonces, pues nos enteramos de las versiones preliminares de mucha normativa que está en proceso de elaboración en el ámbito de industria, de innovación, de energía, transición energética o económica, en fin, numerosos departamentos. En nuestro equipo también hay tres personas con experiencia de tribunal calificador en años anteriores, de ingenieros industriales y de otros cuerpos de la administración y esto es una gran ventaja ya que conocemos muchos ámbitos, en muchos ámbitos qué es lo que busca el tribunal, solemos acertar con las fechas y los plazos de los exámenes salvo que pasan circunstancias raras como están pasando este año. Esto hace que nuestros alumnos tengan el temario con suficiente antelación como para afrontar los exámenes con garantías y que además se puedan hacer unas planificaciones ajustadas en tiempo. Incluso también los textos que proporcionamos del examen de inglés en algunas ocasiones han caído en los exámenes. También se puede comentar que nuestro equipo es rotatorio para que todos puedan aportar a su punto de vista al alumno que como decíamos es fundamental por la diversidad de personas que forman el tribunal a su vez. Nuestra idea principal es acompañar al opositor de manera continua a lo largo de todo el proceso selectivo para que su éxito esté asegurado. Por ello, nada más empezar la preparación se le asigna un tutor como también hemos comentado a cada uno de los alumnos. Sabemos que la oposición es una carrera de fondo con altibajos porque lo hemos sufrido nosotros mismos y además es fundamental tener un seguimiento personalizado, cercanía, flexibilidad, lo que intentamos hacer es ponernos a disposición del alumno para todo lo que pueda necesitar tanto a nivel académico como a nivel a veces personal o psicológico. Otro de nuestros principios muy importantes es la fidelidad a los alumnos. Cuando os hemos comentado que 12 de los 39 alumnos han pasado el proceso selectivo son alumnos que se han preparado íntegramente con nosotros. No son que se han preparado algunas clases con nosotras y otras no. Desde el primer momento han sido alumnos nuestros. solo admitimos nuevos alumnos tras la presentación del primer ejercicio. Después ya no. Cuando algo nos solicita clases de cantar en el tercer examen o nos solicita el temario o formación para el cuarto no les admitimos porque entran a competir con vosotros que habéis confiado en nuestro proceso en nuestra preparación y habéis confiado desde un principio entonces esto no sería justo para el resto de nuestros opositores que pueden estar quitándole esta plaza a las personas que están preparando con nosotros porque nuestro objetivo al fin y al cabo es que seáis funcionarios y que logréis con éxito aprobar las oposiciones. Entonces no sería justo. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que consideramos necesario para lograr ser ingeniero industrial del Estado? ¿A qué requisitos nos estamos enfrentando? Bueno, como también le ha comentado en un principio Carlos es contar con la titulación habilitante para ejercer la profesión de ingeniería industrial que esto es lo que dice generalmente o tradicionalmente la convocatoria. Y como también lo hemos comentado no todos los másteres habilitan para ello solo los másteres en ingeniería industrial. A nivel de actitud lo que esperamos del opositor es que tenga muchas ganas de estudiar mucha motivación y compromiso. El proceso es una carrera de fondo y hay que cogerlo con muchas ganas. Os queremos también transmitir que no es nada sencillo hay que hacer un esfuerzo importante hay que invertir mucho tiempo para lograr ser ingeniero industrial del Estado y renunciar además a muchas cosas. No obstante como también habéis visto en el resto de preparadores al final nos merece la pena y es algo que a la larga pues cuando uno lo ha superado dice pues que bien hice en llevarlo a cabo. De hecho yo no conozco a nadie ni creo que ellos tampoco que se haya arrepentido de haberse sacado la plaza de las oposiciones pero bueno también estaba comentando un compañero que significaba que se hubiesen aumentado tanto las plazas era más fácil pues hay que tener en cuenta que es que esto no se regala que requiere mucho esfuerzo de educación lógicamente es mucho más fácil conseguir una plaza cuando hay 204 a cuando hay 4 que no nos presentó Elena o 7 en 2011 cuando nos presentamos las dos y algo muy importante es confiar también en los preparadores y las indicaciones y los consejos que os transmitimos eso bueno pues somos personas que ya llevamos mucho tiempo en esto y sabemos las cosas importantes que hay que afrontar Bueno recalcar un poco la dinámica que lo hemos comentado en las clases teóricas practicar los exámenes es nuestra máxima acompañar resolver dudas en el primer examen tenemos clases teóricas principalmente de la parte de derecho que es lo que bueno pues más difícil nos resulta al ingeniero escribir temas y leerlos todas las semanas simulacros siempre se hacen bueno depende de los plazos pero uno mínimo antes del primer examen siempre se hace del primer examen del segundo examen tenemos un primer simulacro para ver el nivel personal contamos con María José Burda lo que lleva acompañándonos en la preparación de la oposición desde hace ya seis años y enviamos textos tipo y examen de otros años como comentaba Amelia en muchas ocasiones en dos ocasiones hemos dado a los opositores con anterioridad textos que luego han caído partes en el en el propio examen en cuanto al tercer examen clases teóricas con expertos en la materia cantar temas todas las semanas y simulacros las clases en este en este caso prácticas que al principio suelen ser grupales siempre en grupos reducidos para bueno para escuchar a otros compañeros que siempre es positivo para ir cogiendo ideas de cada uno de los compañeros y luego clases individuales para evitar la pérdida de tiempo sobre todo cuando se va aproximando el examen en cuanto al cuarto examen bueno resolución de exámenes de otros años aportación de toda la documentación y también simulacros continuos para bueno para que el opositor se vea en en bueno que es en una situación de crisis en un entorno que ya no es de confort y poder afrontar el examen pues con éxito el día de la prueba final vale en cuanto al temario es un tema totalmente actualizado en el que nos vamos apoyando tanto en los alumnos que de otros años como en compañeros que son especialistas en las materias suelen ser temas de 15-20 hojas son temas de una única versión lo que sí que hacemos es cuando consideramos que hay cosas que no son tan importantes o que pueden ser prescindibles las ponemos en letra cursiva para que todos aquellos que vayan más justos de tiempo tengan la opción de estudiar solo una parte y los que tengan más tiempo pues tengan también la opción de tener un tema más con más amplio vale toda esta información tanto las clases los simulacros la tutorización y demás se realiza a través de la plataforma virtual que comentábamos desde el principio y toda la información se tiene allí desde el se van grabando las clases se van subiendo los temas para tenerlo todo agrupado lo dicho práctica tema actualizado y atención al alumno con grupos reducidos para hacer que lo que creemos que a priori es imposible pues enfrentarte a una oposición es complicado pues hacerlo posible y bueno las cifras ya las enseñaba Carlos bueno Carlos presentaba y hacíamos hincapié en esta última convocatoria porque es la más reciente pero hemos tenido éxito en todas las convocatorias con porcentajes de aprobados siempre superiores a la media aquí lo podéis lo podéis ver en primer examen 74% frente al 50% el segundo examen un 87% frente al 81% en el tercer examen un 88% de aprobados frente al 55% este último el tercer examen veis también que suele ser un poco el examen en el que más se falla en nuestro caso no es así y el cuarto examen un 80% también de aprobados entonces bueno al final nosotros nos vamos nutriendo de lo que los opositores nos van transmitiendo y bueno fomentamos eso una mayor tutorización una mayor exigencia a nosotros mismos y también al alumno concienciación de que de que esto es complicado pero hay que seguir un poco lo que decía Amelia las directrices por así decirlo de los preparadores hay algunos alumnos que no hacen simulacros o no asisten a clase o no practican y bueno pues no es suficiente con estudiar en casa entonces bueno pues hay que hacer caso y bueno pues al final mejorar las técnicas que tenemos para mejorar de alguna manera nuestra preparación que no nos quedamos en que algo funciona sino vamos a hacerlo hacerlo mejor para que estas cifras que venimos teniendo en los últimos años bueno que no sean este año sino que se mantengan en el tiempo Amere si quieres comentar lo de los grupos bueno de forma habitual los grupos que tenemos y perdona son semipresencial en Madrid Sevilla y Valencia combinando clases presenciales con clases online bueno nuevamente exigimos que haya un mínimo de cuatro alumnos para formar este grupo y el resto sería online todo para que todo el mundo tenga acceso a su preparación de calidad desde bueno desde su vivienda desde donde sea todas las modalidades tienen el mismo éxito y de hecho nuestros alumnos han ido repartiendo igualitariamente durante los años tanto online como presencial semipresencial actualmente la preparación que tenemos es completamente online hemos planteado a nuestros alumnos de Madrid volver a presencial pero la verdad es que nos han dicho salvo uno que preferían en remoto así que estamos manteniendo las clases online todo esto al final somos flexibles para adaptarnos a lo que a los alumnos entonces pues siempre que haya un mínimo de cuatro personas para cada uno de los grupos se puede pasar a presencial semipresencial en Sevilla y Valencia son siempre semipresenciales y en Madrid puede ser presencial o semipresencial el precio que tenemos en la preparación siempre es el mismo desde que empezó en sus etapas iniciales de Elena y es independiente de la modalidad que sea online semipresencial presencial ya que el tiempo dedicado la documentación y la preparación es la misma en todas las opciones son 350 euros al mes al último examen que tiene una cota fija porque no es mensual de 600 euros por la preparación el colegio de ingenieros industriales del Principado de Asturias habilita la inscripción a lo largo de estos días también se puede ver también en su web el link para dicha inscripción bueno uno de los requisitos que tradicionalmente estamos pidiendo es que el alumno esté colegiado no tiene por qué ser en el colegio en el coías pero en el colegio en cualquier colegio de España realmente en muchos casos dependiendo de la fecha que egresasteis como ingenieros industriales pues no no es hay muchos colegios que incluso lo hacen de forma gratuita y es algo que no es muy gravoso que suelen ser unos 120 euros al año eso si uno está terminando la carrera suele ser gratis cada colegio tiene sus condiciones publicadas en la página página web bueno los horarios actuales también que está aquí en esta diapositiva pues ahora mismo tenemos dos grupos y sería los jueves por la tarde y viernes por la tarde siempre pues bueno adaptándonos a los alumnos que trabajan o lo que sea que son horarios compatibles con el trabajo si comentaba que lo respondía Antonio en cuanto a apuntarse bueno pues si lo tenéis claro apuntaros desde ya nosotros bueno con la gente que lleva hay gente que lleva ya un año apuntado nosotros ya llevamos tiempo con ellos preparando también de manera conjunta el examen oral bueno porque no pueden estar un año entero estudiando el primer examen no tiene sentido y luego hay gente que se ha ido apuntando a lo largo de estos últimos meses que está con el con el primer examen vale entonces bueno no hay problema como al final lo que comentaba Antonio es personalizado pues podríais apuntar desde ya bueno pues para para empezar con con la preparación yo tenía también un par de preguntas apuntada que si ya estamos también con dudas pues ha habido una persona que consultaba por las horas diarias de estudio que son necesarias ha contestado Antonio que depende de cada persona lógicamente porque no todos tenemos la facilidad para estudiar de memoria o algo así pero bueno en cuanto al primer examen es más compatible con una actividad privada o sea con tener un trabajo particular bueno dependiendo también de los horarios de ese trabajo pero puede ser a lo mejor entre 4 y 5 horas diarias incluyendo el fin de semana o sea 5 pues unas 35 horas semanales y ya el tercer examen es más complicado aunque como decía Alberto antes él lo hizo a la vez que a la vez que estaba trabajando pero ahí sí que pueden ser unas 7 horas diarias 7-8 yo creo también dependiendo de cada persona que no a todos nos rinde el tiempo lo mismo luego bueno también otro consejo que solemos dar siempre es que si os estáis planteando enfrentar a las oposiciones no dejéis los trabajos hasta que os hayáis presentado al primer examen y que luego ya hay otras opciones como pedir un permiso sin empleo y sueldo o juntar vacaciones o algo así para poder afrontar el proceso selectivo y otra de las de las preguntas que tenía aquí que quería comentar en alto es que ha preguntado a una persona que por qué la convocatoria no podía no podía publicarse en julio pues como hemos dicho antes el proceso o sea el mes de agosto está declarado como inhábil entonces sería un poquito o sea yo no sería no seguro jurídicamente pero claro presentar las instancias cuando uno a lo mejor le pilla de vacaciones estando a mediados de julio pues sería algo complicado entonces pues para tener una mayor seguridad creemos que antes de que llegue julio es cuando se debería se debería publicar la convocatoria y dejar todo el mes de julio esos 20 días que dan para presentar las instancias de tiempo si ya se mete en el mes de julio en el mes de agosto perdón pues habría un poco ahí de laguna de si sería posible presentar las instancias o no entonces esta es mi opinión que a lo mejor cualquiera de pues Antonio o Pablo o Alberto que son tienen más conocimientos jurídicos me pueden lo pueden decir pero vamos lo que yo creo es que sería lo más seguro jurídicamente sería que el límite sería en julio y que no llegas al mes de agosto vale lo que comentaba bueno lo de los temas lo está comentando también Antonio al final lo que decíamos damos los temas con suficiente antelación como para que se llegue con garantías a todos los exámenes vale entonces bueno lo que os decía hay alumnos que se les dio muy bien el primer examen y empezaron enseguida con el examen oral ahora en los plazos que tenemos pues todos los temas estarían entregados con tiempo suficiente para llegar con garantías a en septiembre tener todos los todos los temas para poder trabajar con con ellos vale luego lo del coste del último examen que comentaba Amelia bueno somos una academia muy familiar por así decirlo lo venimos transmitiendo durante todo el la presentación muy personalizada nos debemos a los opositores nos gusta implicarnos con ellos y que y que todo vaya vaya bien entonces bueno también nos vamos adaptando un poco a las necesidades de cada de cada persona y de cada alumno normalmente los alumnos que por circunstancias que sean no siguen con la oposición preparándose con nosotros o suspenden alguno de los exámenes el de inglés o en el oral no pueden ir con todos los temas o por tiempos normalmente luego solemos establecer bueno pues otro tipo de de cuotas que se van hablando ya de manera más personal pues a lo mejor solo la actualización del temario y luego clases y demás vale entonces el coste del último examen transmitíamos que son 600 euros y es para todos aquellos que se que se vayan a preparar ese examen obviamente si no estas en circunstancias de 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 ir al examen pues no se te va a cobrar vale pero bueno eso que nos vamos adaptando un poco a las circunstancias que van que van surgiendo y y no hay fecha límite para inscribirse Antonio lo que quería transmitir es que una vez que se haya realizado el primer examen podemos coger alumnos que se hayan preparado por su cuenta o en otras circunstancias pero ya posteriormente que nos pide a gente clases específicas para el orar o clases específicas para el cuarto examen no les admitimos por lo que decimos por nuestro bueno pues por deferencia a los a los alumnos que están con nosotros en cuanto a la colegiación como comentábamos se exige estar colegiado la colegiación suelen ser unos 100 euros al año vale incluso si eres recién titulado es gratuita y y nada bueno lo comentaba ahora Amelia no colegiado son 450 euros al mes si además bueno por puntualizar la cuota colegial se puede desgrabar en la declaración de la renta hay una casilla específica y se puede bueno pues devolver gran parte de sinpo vale bueno por añadir alguna pregunta que ha surgido también por por el chat y yo creo que puede ser de interés para todas aquellas personas que estén valorando comenzar ahora a preparar la oposición cuando empezarían podrían empezar ya el proceso podrían inscribirse por así decirlo y empezar mañana a preparar la oposición cuáles serían los prazos para alguien que quiere empezar ahora también lo han comentado sí el proceso está siempre abierto no hay fecha límite para para apuntarse y podrían empezar pues en el mes de julio ya quienes esté interesado y quiera decidirse por por esa convocatoria con tantas plazas y si uno a lo mejor hasta septiembre no tiene no tiene tiempo pues claro ya tendría o sea a medida que se vaya retrasando tiene dispone de menos tiempo para preparar el primer examen por otro lado claro en el caso de algunos que no tengan todavía la titulación o que bueno cualquier circunstancia pues hay que tener en cuenta que lo que hemos previsto es que el proceso selectivo se acabaría estimando en julio del año que viene con lo cual la siguiente convocatoria podríamos estimar que es en septiembre del 2023 con lo cual ya podría empezar para convocar las plazas que eventualmente se autoricen en 2023 pues sería ya mayo o junio del año que viene vale gracias Amelia pero bueno por puntualizar otra cosa también aunque es una obviedad manifiesta al ser el proceso de selección que consta de cuatro fases no tienes que tirarte un año estudiando si en la primera fase no la superas pues te dedicas a otra cosa lo digo porque aún habiendo tiempo suficiente para preparar la primera fase si es verdad que habría que ponerse estudiar y supongo que intensamente desde ya pero dado el gran número de plazas que hay 204 yo creo que merece la pena intentarlo supongo sí sí claro también lo comentaba en el chat bueno el tribunal no es que vaya a bajar mucho el nivel de esos opositores y que vaya a regalar las plazas o sea al final lo que pasa es que es más fácil y más más asequible conseguirlo en estas circunstancias que cuando hay muchas menos plazas entonces es una oportunidad sin duda buenísima para para conseguir ser ingeniero industrial del estado que es hoy en día pues es una opción atractiva comparada con las posibilidades que también está brindando el sector privado sí y si me permitís la intervención yo quiero dejar claro que bueno aquí estamos hablando y parece si me da tiempo si no me da tiempo estamos en una oposición del máximo nivel es decir somos funcionarios al igual que jueces que notarios que registradores de la propiedad todos ellos son funcionarios a uno tendréis compañeros conocidos en esas oposiciones que se tiran seis, siete, ocho años vamos a ver que aprobar a la primera se puede se consigue pero que si se aprueba a la segunda a la tercera a la cuarta está muy muy bien por tanto el hecho de empezar a estudiar ahora si para este proceso llegáramos más justo menos no nos diera tiempo eso no es tiempo perdido para la siguiente convocatoria ya se iríamos con muchas garantías y ya iríamos con el temario mucho más consolidado y con una madurez que nos permitiría afrontar el proceso con muchas más garantías pero que por un lado no penséis esto se aprueba a la primera y por otro lado eso que aunque ahora el examen pues sea inminente o eso es lo que nosotros estimamos nos significa que de cara a próximas convocatorias no venga bien empezar ya claro es que nos estamos ahora mismo estamos bueno de forma estimada pero unos cuatro meses yo en 2011 también vinculado a lo que está diciendo Antonio yo empecé a prepararme en el año 2009 y en 2010 nos autorizaron plazas en la oferta de empleo público porque entonces eran los años de la crisis y no bueno pues no había la certeza de que hubiese plazas todos los años también se habían diferido muchas competencias a las comunidades autónomas y había menos plazas a nivel estatal entonces en 2010 no hubo plazas y yo conseguí estudiarme la mitad del temario y aunque no repetí como tal el proceso selectivo pero sí que avancé el primer año muchos temas y cuando en 2011 sí que se autorizaron siete plazas para ingenieros industriales pues esto fue en el mes de marzo yo ya directamente en el mes de marzo empecé a estudiar algunos de los temas que había estudiado ya me sonaban a pesar de no haberme presentado nunca al examen y el primer examen vamos el día que se celebró el primer examen fue el 2 de julio que todavía me acuerdo entonces realmente fueron cuatro meses lo que tuve para estudiar que es más o menos el plazo que se está teniendo bueno yo que me estudié algunos temas anteriormente pero mis compañeros estuvieron con esos cuatro meses y se estudiaron todo el primer examen o sea que es posible con cuatro meses estudiarlo sobre todo en verano que a lo mejor tenemos más libertad de horarios o tenemos las jornadas intensivas y nos permite dar un empujón fuerte también ahora gracias Amelia y por actualizar otra cosa que pregunta Lea esto no es un concurso oposición no se valoran méritos en cuanto a la experiencia la única puntuación es la que se obtenga del proceso selectivo de los exámenes o sea jugar en igualdad de condiciones una persona recién egresada de la universidad que alguien con 30 años de experiencia sí efectivamente sí es una opción que no no se acredita en ningún mérito también han preguntado si había bolsa de interinos y tampoco nunca ha habido bolsa de interinos una pregunta si nos podéis informar acerca un poco de los datos de personas que se inscriben a la convocatoria de esas cuantas se presentan al primer examen más o menos por tener unas cifras en la cabeza y saber por así decirlo aunque luego al final compites contra ti mismo y eso es lo que se ve en años anteriores que generalmente quedan plazas desiertas pero para tener una idea de cuánta gente se presenta al proceso Pues mira en el proceso en la presentación hemos puesto un link al ministerio de industria es que no sé si a ver si puedo compartir yo la pantalla ahí ahora que tengo es que como tengo dos no sé cuáles a ver compartir pantalla esta compartir vale pues aquí tenemos la página del ministerio de industria se ve verdad si vale pues aquí abajo del todo tenéis los a ver que no vale las memorias de las pruebas selectivas de las últimas convocatorias aquí hay un pdf donde explica más o menos los plazos de bueno pues los plazos que ha habido en el proceso selectivo del 2019 como se realizó el primer ejercicio segundo ejercicio y también bueno las normas por hacerlo que también es muy importante siempre los correos que nos mandáis siempre os mandamos el link a esta publicación porque dan los exámenes de inglés que cayeron los textos del examen de inglés y el examen práctico con lo cual es un ejercicio muy bueno de transparencia que está haciendo el tribunal de esas oposiciones que al final eso es otra garantía para este proceso selectivo vale entonces veis aquí todos los plazos y al final del todo creo que hay unas estadísticas es que no quiero pasar muy rápido porque veis aquí por ejemplo vais viendo pues cuántas plazas hay 40 plazas las instancias presentadas los admitidos y excluidos para el primer examen vale luego así durante pues con toda la memoria vais a ir podéis ir viendo también es que hay una parte que no sé dónde está sí pero bueno por lo que veo hay más o menos familias que se suelen presentar de 300 350 personas a la convocatoria sí 300 me parece que fueron el año pasado 300, 300 y pico hombre al final también hay una masa crítica que es más o menos estable a pesar de que esto puede tener un efecto llamada por el número de plazas que hay al final la gente que se está preparando no es más o menos estable y es lo mismo a todos los años sí bueno lo digo porque muchas veces se habla de las ratios digamos de opositores que optan a plazo claro si tenemos en cuenta este dato estamos hablando de más o menos alrededor de 300 350 personas para 204 plazas que la verdad que es una barbaridad sí sí es una ratio muy buena y ten en cuenta que se apuntan 300 personas pero no se han preparado 300 personas es que a lo mejor preparándose o que hayan estudiado alguno de los temas son la mitad es que no consigo llegar a lo que os quería enseñar ah mira aquí está vale aquí tenéis todas las estadísticas del proceso la solicitud de los admitidos los presentados a cada uno de los exámenes y los que se han ido aprobando y lo mismo en todas las memorias de los años anteriores para que podáis ir viendo las estadísticas vale muy útil bueno pues yo no sé creo ya nos vamos largos de tiempo estaba previsto que durase una hora llevamos cerca de prácticamente una hora y 45 minutos ha habido muchas preguntas en el chat no sé si alguna nos habrá quedado sin responder si es así pues os pedimos disculpas podéis trasladarnos la pregunta a través de cualquiera de los emails de contacto que hemos puesto en las diapositivas no sé si desde los preparadores queréis añadir algún tipo de información yo ya lo último que comento que es que lo han dicho varias veces Carlos que si se va a dejar la presentación si se va a colgar la presentación junto con el vídeo que has dicho que sí ¿verdad? sí nuestra idea ha sido grabada la subiremos vamos a YouTube y todas aquellas personas que quieran las diapositivas que me manden un correo lo voy a poner aquí la dirección y sin ningún problema pues le hago llevar las diapositivas que nos hemos mostrado o si queréis a nosotros acabo de escribir el correo ahí bueno pues yo creo que si os parece podemos ir dando por cerrado esta charla informativa de las oposiciones agradecer tanto a los preparadores como a todos los asistentes esperamos que haya sido vuestro agrado que hayamos cumplido las expectativas pues bueno de informar sobre este proceso selectivo cualquier duda pregunta al correo que os acabo de trasladar podéis encontrar información tanto la página web de IR Cubo como la propia del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias informaros recalcar que bueno está abierto el proceso de inscripción para aquellas personas que estéis interesadas y nada más que desearos una buena noche que ya prácticamente estamos aunque sea en horario de cenar y nada desearos un saludo gracias hasta luego muchas gracias Carlos gracias gracias a todos si cualquier duda estamos a vuestra disposición un saludo gracias adiós